¡Bendiciones! Starfield se lanzó el 1 de septiembre, si no contamos el tiempo anticipado. Dos semanas después tuvimos la primera actualización, el 13 de septiembre. Otras dos semanas después tuvimos la siguiente actualización y dijimos, ¡Mierda! Vale, bien. Una actualización cada dos semanitas, más o menos. Hay mucho que arreglar todavía, así que esperábamos que hubiera alguna. Más. Pero nada. Bueno, de hecho sí, tuvimos una el 9 de octubre. Hay que destacar eso, sin duda. Sin embargo, llevamos desde entonces sin ningún tipo de actualización. Ahora, os traigo buenas noticias. Dicen, hemos estado... De hecho, os voy a traducir esto aquí, directamente. Hemos estado trabajando duro en las actualizaciones de Starfield y la próxima semana os traeremos la siguiente en Steam Beta. Lanzarán la siguiente actualización, Steam Beta. Dicen, esta actualización contará con compatibilidad con NVIDIA DLSS con generación de cuadros, de cuadros, se refiere a los frames, si no me equivoco. Controles de visualización y HDR para sistemas compatibles y otras optimizaciones y mejoras. Podrás optar por probarlo a través de las opciones de Steam Beta. Nos encantaría recibir tus comentarios antes de que se publique para todos los jugadores de PC y Xbox poco después de eso. Estad atentos a los detalles pronto y gracias por jugar. Como nota, añaden que TLSS es solamente para PC NVIDIA, los usuarios de PC NVIDIA, y que también tienen AMD FSR 3, apoyo a AMD FSR 3, que añadirán con una futura actualización. Buenas noticias. En plan, han estado trabajando en actualizaciones bien. El caso es que hay cosas realmente sencillas como bloqueos en misiones, hay gente que está bloqueada en misiones, y no cualquiera, sino misiones de historia. O que aún espera continuar con la aventura de la nave esa USCC Constant. Básicamente, no quiero spoilear, pero de hecho, la nave que encontráis en Porrima, en Paradiso, la pequeña aventura de Paradiso. Una vez se marcha, por no incluir spoilers, hay otra localización donde te la vuelves a encontrar, pero para muchos, incluyéndome, no la podemos ver ahí. Se buguea, y no puedes continuar con la historia, no puedes saber qué ocurre. Eso solo es una aventura secundaria, pero como os digo, hay gente atascada en misiones principales, no sé exactamente de qué modo, pero sé que hay gente que sigue teniendo esos problemas, problemas que no han arreglado con las anteriores actualizaciones. Y hay mucho que hacer, no solo de cara a la estabilidad del juego, mejoras, optimizaciones y demás, sino arreglar bugs de ese estilo, desbloquear a gente de misiones y demás. Es algo que esperaba que ocurriera hasta hoy, en plan, esperaba muchas más actualizaciones hasta hoy. Buenas noticias que vaya a haber pronto, sí, pero creo que deberían empezar a tratar esos temas. En plan, hablan de estar trabajando duro en las actualizaciones, pero no mencionan ese tipo de cosas. En plan, hemos trabajado también en arreglar el tema de las misiones, donde la gente se queda bloqueado, o los meteoritos que persiguen a las naves, básicamente orbitan alrededor del jugador, entre otros grandes errores del juego. Luego hay otra serie de características que dijeron en las que estaban trabajando, como añadir mapas a la ciudad de Nueva Atlantis y demás. Ya veremos cuando nos encontramos algo parecido a lo de los mapas. Igual tardan más o menos, porque no han habido noticias desde entonces. Pero supongo que son buenas noticias. Quería destacar cosas que son importantes y que aún faltan arreglar, pero oye, quizás, de hecho, han contado con ello para la próxima actualización. No tenemos fecha, salvo que saldrá para la beta de Steam la próxima semana, esta próxima semana. Podríamos probarla a través de Steam Beta, y algo después saldrá oficialmente para PC y Xbox. Después de que la hayan probado, que todo funciona correctamente, después de haber recibido la opinión, pues la publicarán oficialmente. Además de eso, esperamos otra serie de actualizaciones, ¿no? Y según nos han dicho, han hablado de actualizaciones en plural, ¿vale? Sí, la verdad, no quiero opinar más de eso. Personalmente esperaba más actualizaciones. Creo que podrían haber hecho un mejor trabajo en lidiar con los problemas que han surgido desde entonces, porque considerando lo que es Starfield, el lanzamiento creo que fue genial. Mucha gente esperaba muchos más bugs, muchos más errores, sobre todo viniendo de Bethesda. Aún así, pese a que el lanzamiento fuera relativamente bien, esperaba mucho más. Desde entonces, como mínimo, que arreglaran el tema de la gente que aún sigue bloqueado en misiones. Mantendré informados. No quiero decir que estén haciendo un mal trabajo, para nada. Solo que esperaba algo más en cuanto a actualizaciones. Dicho eso, también siguen trabajando en el DLC. Hay un DLC, ¿vale? En caso de que la haya desolvidado, el espacio fragmentado. Así que, en adelante, esperemos tener algo de noticias respecto a eso. Y, sí, hacía tiempo que no hablábamos de actualizaciones. Por eso quería citar de nuevo lo del DLC. Veremos cuáles son los siguientes pasos que da Starfield. Y cómo no los compartiré aquí con vosotros en el canal. Por ahora, decime, ¿qué onda os parece esta noticia? ¿Vale? Estabais esperando ese apoyo a los controles de HDR. A lo de la generación de frames y demás. Apoyo a DLSS. Muchas de esas cosas la han hecho los modders ya. Hay que decirlo. Aunque los de Xbox supongo que estaréis esperando esas estabilizaciones, optimizaciones y mejoras con ganas. ¿Vale? Porque no tienen mods todavía. Y dicho eso, supongo que también cabe mencionar los mods. ¿Vale? Ahí habrá apoyo 100% completo a los mods, modders. Para que puedan hacer mucho más de lo que son capaces de hacer ahora. Y también llegarán los mods a consola en 2024. Así que os mantendría al tanto de las noticias y actualizaciones. Pero por ahora eso viene a ser lo más importante. Con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vayas a verlo. Ir a verlo. Adiós.